No es nada nuevo y a la vez es muy novedoso, porque es la primera vez que se va a producir después de que muchas veces en el Parlamento de Andalucía y desde el Gobierno se haya hablado de medidas que tienen que ver precisamente con la regeneración democrática, como lo es en este caso la limitación de mandatos. Pues bien, este anteproyecto de ley que en el día de hoy ha aprobado el Gobierno, el Consejo de Gobierno, tiene clara vocación de buscar la unanimidad de todos los grupos políticos y la tiene porque, como ustedes conocen, a lo largo de estos últimos años en el Parlamento de Andalucía, especialmente esta última legislatura, se plantearon, en este caso por iniciativas del Grupo Popular y enmiendas que presentamos diferentes grupos, un posicionamiento sobre este asunto. Nosotros creemos que este es un gran paso adelante y por eso es un paso adelante a la hora de la lucha por la regeneración democrática de nuestras instituciones en la comunidad autónoma. Hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar y desarrollar este anteproyecto desde la Consejería de Regeneración, insisto, la posición que han mostrado también otros grupos políticos en estos últimos años. La modificación a la que hacemos referencia con este anteproyecto y que, a partir de su publicación en el Policismo Oficial de la Junta de Andalucía, estará durante quince días en exposición para que todos los ciudadanos y todas aquellas personas que lo deseen puedan consultarlo o plantear, en este caso, después de su decisión o su posición, pues realmente afecta a dos artículos, fundamentalmente, al 4 y al 22. Y, en este sentido, forma parte también de ese paquete de medidas que, dentro del área de regeneración democrática, firmamos en el acuerdo de Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos cuando conformamos ese Gobierno y tomamos posición el pasado 22 de enero. Les decía que afecta a dos artículos. El artículo 4 es donde se modifica incorporando la ineligibilidad como presidente o presidenta de la Junta de Andalucía de los miembros del Parlamento de Andalucía que hayan ejercido la presidencia de la Junta durante ocho años. Aquí no habrá ningún tipo de prórroga. Después, en cuanto al artículo 22, se incorpora la imposibilidad de ser designado como titular de vicepresidencias o de consejerías de quienes hayan ostentado estos cargos durante ocho años, salvo que hayan transcurrido o hayan pasado un periodo de cuatro años donde no hayan ejercido estas funciones. Y, además, pues también se añade una disposición transitoria única que señala que lo dispuesto en este anteproyecto, y ya veremos finalmente cómo queda el texto o cuando llegue al Parlamento, pues esta reforma de la ley no afectará o no se aplicará en la legislatura actual. ¿Y por qué? Pues, mire, en primer lugar, porque la tramitación de este proyecto de ley, o de este anteproyecto que finalmente esperemos que sea aprobado por unanimidad de todos los grupos, tendrá un plazo de ejecución en toda su tramitación ordinaria que no bajará de los 16 a 18 meses, como ustedes conocen, independientemente, insisto, de después todas las alegaciones y todas las cuestiones que se puedan plantear. Y, en este sentido, podría estar o este Gobierno pretende que esté aprobado definitivamente en el Parlamento a finales del ejercicio 2020. Con lo cual, lógicamente, estaríamos ya en mitad de una legislatura, o pasado el Ecuador de una legislatura que nos llevaría a que en la próxima se pudiera aplicar como la inmensa mayoría de los grupos así han solicitado también en sus enmiendas. Y creo que no hay que hacer en memoria, y ustedes saben perfectamente de qué posicionamiento les hablo. Por lo tanto, ahora, una vez que tengamos todos los trámites que se llevarán a cabo a partir de ahora, con todos los informes preceptivos y también los informes de todas las consejerías y los agentes sociales que después, posteriormente, intervendrán en este procedimiento, en este anteproyecto de ley, pues, insisto, intentaremos que finalmente, en esos plazos razonables, pues podamos, de una vez por todas, acabar con esta situación que, al menos desde los dos grupos parlamentarios que hoy ostentamos el Gobierno, creemos que era justo. De una vez por todas, hay que acabar, en este caso, con una situación que llevaba, pues, a la posibilidad de que se pudieran eternizar los gobiernos y las personas, sobre todo, y que no se permitiera esa alternancia y esa regeneración democrática que creemos que es sana para también luchar contra la corrupción política, como sí hemos defendido desde el principio. Gracias.